¡Muy buenas a todos gente de Magniñet! Bienvenidos a Pokémon TCG vs Sub, donde hoy me voy a enfrentar contra Dark Cracker 5. Voy a hacerlo con mi mazo de Entei Charizard, que actualmente es el que más me gusta. Ya sabéis que Charizard es mi Pokémon favorito, y el hecho de tener un mazo con él, pues la verdad es que me encanta. Lo estoy jugando muchísimo últimamente, y a ver de cara a la nueva expansión, la expansión que sale hoy, Turbo Limite, a ver si no cambia mucho la cosa, y puedo seguir jugándolo tal y como lo tengo. Aunque yo creo que habrá que actualizarlo un poquito, gente. Pero bueno, vamos ahora mismo con la partida, a ver qué tal nos sale. Muy bien gente, estamos en la partida, vamos a elegir cara, por supuesto, y por supuesto que perdemos el lanzamiento, es algo típico, es algo que siempre pasa. Pero bueno, Cracker ha elegido que empiece yo, así que no le voy a hacer ese feo. Vamos a empezar, tenemos a Entei, vamos a poner el de Pokémon activo, y a ver qué pone él, a ver qué mazo tiene. Miedo me da el mazo que pone más nocturna. Vale, bueno, lo bueno es que tanto él como yo, pues solo nuevamente nos damos un premio. Ultra Ball para quitar las dos energías. Vale, a ver, esta fuera y esta fuera. Quitamos las dos, vamos a por Charizard. Vamos a por el señor Charizard. Impres, vamos a robar cartitas. Vale, tenemos la doble incolores, tenemos una cinta fuerte. Bien, 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 bien. El estadio por aquí, esta. Descartamos una energía de fuego y robamos un par de cartas. Busca pelea, perfecto. Usamos la antorcha y otro par de cartas. Buah, perfecto. Tenemos dos cintas fuertes, gente. Así que por ahora es suficiente. Tampoco podríamos atacarle. Y en el siguiente turno estamos en Busca pelea, recuperamos el herrero. Nos añadimos un par de cartas y nos ventilamos Yolty, gente. Le pone la doble incolora. Usa la bedul, así que a las barajas y roba cuatro, vale. Roba cuatro cartas, punka bu por aquí, en la banca, otro punka bu. Busca pelea. Va a recuperar al partidario de la bedul. Y no pega porque no tiene marchers en la pila de descarte. Vale, vamos con el Busca pelea, gente. Vamos a recuperar al herrero. Aquí está. Herrerito. Lo utilizamos por dos energías de fuego. Perfecto. Energías de fuego para Entei. Y atacamos con el primero, ya que no me quiero pegar yo. Que nos lo quitamos de sobra al Yolty. Un premio, gente, que es bien. Doble incolora. Perfecto. Doble incolora que va a ir para Charizard. Y si nos sale otro herrero, otro busca pelea. Las dos energías de fuego que tenemos en la pila de descarte también irán para Charizard. Y ya tendremos a nuestro Charizard cargado. Vale, cinta fuerte para punka bu. Va a pegar 20 más. De nuevo a bedul. Ya vuelve a salir Cruz, así que va a robar 4. Un Correa de Entrenadores. A ver, a ver, a ver. Ultraball. Ok. Ok. Las va a utilizar. Va a capturar un Pokémon. Se descarta de Downmarcher, así que buena idea. Saimi. Fular, qué bonito. Vale, lo pone. Y va a robar 6 cartitas. Se había quedado sin carta en la mano, ¿no? Vale, cinta fuerte para el otro punka bu. Doble incolora para ese punka bu. Sí, porque este es lo más probable que caiga. Si no me... Sí. Si no pone el estadio, no puede atacar. Vale. El Charizard, cosa que vamos a dejar por aquí de momento. La doble incolora para Charizard. Pegamos con el primero, que tumbamos a punka bu. Quitamos el 70, así que tumbamos a punka bu. Y otro premio para nosotros, gente. Que es un Ciprés. Perfecto. Me viene muy bien este Ciprés ahora mismo, la verdad. Me viene muy, pero que muy bien. Vale, punka bu por su parte. Mapa. Así que va a poder ver sus premios. Lleva energías de acero. Quizás venga a Bronzo. Vale. De nuevo recupera a su profesora Bedul. Lo va a utilizar, imagino. Aunque aún tiene cartas en la mano. Doble incolora. No, no. Energías de acero, perdón. Tiene cuatro marchas, así que me hace 80 de daño. Ahora mismo. Me quita el estadio. Eso es malo. No porque a mí me perjudique. Hasta quiero decir, me perjudica su estadio. El mío ahora mismo ni me beneficia ni me perjudica, sinceramente. ¡Uy! Lo que estoy viendo, gente. Un Dialga ex. De vida a fuego. Hay que tener cuidado, eh. Ahora mismo. Con Lyson y Bedul. Perdón. En Busca Pelea le ganamos la partida. Porque tiene un par de ex. Muy débiles a nuestro mazo. Vale. A ver. Tenemos. Tenemos el chaleco, asalto, el estadio, el Fibre y el correo. Vamos a quitarle el estadio. Lo primero. No quiero que se beneficie. El correo para ver si tenemos. Me quedo con el Busca Pelea. El chaleco para ti. Vamos a cargar a Charizard, gente. El herrero. Prefiero cargar a Charizard ahora mismo, la verdad. Al Punkabu lo tumbamos con el Tei. Que hay quien ahora mismo me preocupa a mí. Y con Charizard cargado por lo menos obtenemos un plan B. Vamos con el primero. Pegamos a Punkabu de 70. Así que lo tumbamos. Tercer premio que nos llevamos, gente. Ahí está. Lyson. Perfecto. Perfecto. Sale Jolti. Puedo hacer Lyson tranquilamente a Dialga. Aunque quizá. Depende si carga a Jolti. Vale. Lo carga. Claro. Si carga a Jolti me da más miedo Jolti que Dialga. Esa es la cosa. Profesor Ciprés. Descarta sus... No ha descartado ningún Marshall ahora mismo. Pero ahora mismo golpea 20 más que antes. Vale. Un Oun. Le da una carta más. Me quita el estadio. Eso le beneficia a sus Punkabu. A Jolti, ¿no? Vale. Va a pegar de 70. Vamos a sacar a Charizard. Y sí. Vamos a tumbar a Jolti. Pero habría que tener cuidado, gente. Si no me mata. Puedo quitar a Dialga. Sí. Además Charizard va a aguantar porque tiene el Charizard más alto. Matando a Dialga me llevo un par de premios. Ahí está. A Charizard no me lo va a matar porque... Quitaba 70. Va a ser muy difícil que llegue hasta los 150. Y me ha tenido yo el chaleco a salto. A mi favor. Así que voy a tratar tranquilo. Que creo que me llevo la victoria, gente. Cinta fuerte. Va a pegar 20 más. O sea, serían 70 más 20, 90. Pero el chaleco resiste 40. Así que me quitaría 50. En principio. Si he hecho bien los cálculos, me quitaría 50. Vamos a ver lo que me quita. A ver, gente. A ver qué es lo que va a hacer el rival. En verdad, tenemos la victoria ya casi, casi, casi. Casi. Me queda un premio. Así que... A ver. Vale, nos pega, nos quita. Ah, 80. Pues he hecho muy mal los cálculos. Pero bueno, sabía que no me iba a tumbar. Así que ya simplemente desataqueala. Quitamos al Jolti, gente. Y nos llevamos la partidilla. Ahí está. Llevamos el último premio y nos llevamos la partida. Ya he dicho que este mazo me gusta mucho porque es súper rápido y súper potente. Se carga muy fácil descartando energías de fuego y usando al herrero. Y la verdad es que me gusta mucho. Y como he dicho antes, espero que no cambie mucho de cara a la nueva expansión. Que ya digo que sale hoy, en cuanto salga la actualización del TCG. Otra cosa buena de la nueva actualización es que a partir de ahora los sobres valdrán 200 monedas. Pero traerán 10 cartas. Así que está bastante, bastante bien. Y poquito más, gente. La partida me ha gustado bastante. Contra Nightmarch la verdad es que es un mazo muy difícil de tenerlo en contra. Porque ya digo que da un solo premio en vez de dos por Pokémon. Y es difícil pelear contra Nightmarch. Lo bueno es que Cracker no ha tenido toda la suerte que se puede tener con ese mazo. Quizás no le han salido los compresores de combate para descartar a los marchers. Así que pegaba flojito. Pero ya sabéis que Nightmarch es capaz de pegar muy, muy fuerte. Y ya está. Cracker, muchas veces por echarte la partidilla conmigo. Me ha gustado. Y espero que podamos jugar en alguna otra ocasión próximamente. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le podéis dar a like. Comentad qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.